Menina, la vuelta, la ida no, no pude ser la ida, vámonos, coloca uno, coloca uno, América tres, pasa América, ok, otro partido partaron, en la ida partaron, América iba cero y, perdón, iba cero y Monterrey cero, y quedaron cero los dos partidos, y pasa a Chivas, mejor de la tabla, Atlas cero, Kigre cero, ganó, Kigre ganó otro partido, dos a uno, y a Pumas uno, Pachuca cinco, y Pachuca ganó los dos partidos, ganó, Pachuca va a jugar, Kigre, Guadalajara, y Pachuca América, estos son los semifinales, luego para otro video, bye.